Saludos hermanos, buenos días. Hemos comenzado la decimoquinta semana del tiempo ordinario y escuchamos el libro de Isaías en la primera lectura. Hoy escuchamos el capítulo primero, versículos del 10 al 17. La lectura dice así. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchad la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de cebones, de sangre de toros, de corderos y chivos. No me agrada. Cuando venís a visitarme, ¿quién pide algo de vuestras manos para que vengáis a pisar mis atrios? No me traigáis más inútiles ofrendas, son para mí como incienso execrable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas no soporto iniquidad y solemne asamblea. Vuestros novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extendéis las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda. Bueno, hasta aquí la lectura. Ni que estuviésemos en cuaresma, ¿verdad? Tiempo de conversión, llamada enorme, la que hace Isaías. Oíd la palabra del Señor. Príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios pueblo de Gomorra. Y podríamos decir, hombre, pero si eso fuese mucho, ¿no? Lo de Sodoma y Gomorra. Pero es que en eso es en lo que nos podemos llegar a convertir. En eso es en lo que nos podemos convertir cuando perdemos de vista cuál es el bien. Y el bien no lo decido yo. Es verdad que todos tenemos una luz en la conciencia que podemos ver, pero el bien nace de Dios. Y el Señor nos lo ha dicho al final de la lectura. Busca la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defiende a la viuda. Bueno, son las obras de misericordia. El bien es amar. Amar es hacer el bien. Pero no amar como yo quiero amar, sino amar como ama Dios. Porque si no amo como ama Dios, amo mal. Amo según mis capacidades, que son pequeñas. Amo según lo que yo entiendo, que soy ilimitado. No es un amor pleno. Mi amor tiene límites porque soy ilimitado. Necesito aprender a amar como Dios ama. Y por eso necesito buscar al Señor por encima de todo. No buscar a Dios para que Dios me apañe la vida, sino buscar a Dios porque sin Él no puedo vivir, que no es lo mismo. Y por esto el Señor viene y nos dice estoy harto de carneros, sangre de toros, de corderos, de vuestras ofrendas inútiles, de vuestras reuniones que no las soporto, que lo detesto, que se me ha vuelto una carga que no puedo más, que extiendes las manos y me cubro los ojos. Fijaos, el Señor utiliza, a través de Isaías, utiliza expresiones que son durísimas. Y esto no es solo... Flaco, favor, nos haríamos pensando que esto es para los que no tienen fe. Que... No, no es para los que nos reunimos en la iglesia tantas veces. ¿Qué es lo que hace el Señor? Da a conocer a su pueblo cuál es el culto que a él le agrada. No los rituales puramente externos, sino la conversión del corazón. Esto es común a todos los profetas y es lo que debemos aprender a vivir. La conversión del corazón. No hay culto verdadero si no procede de un corazón sano, de un corazón purificado, de un corazón convertido, de un corazón que busca amar más intensamente a Dios y al prójimo, que son todos. Y mientras no haya conversión del corazón, no hay culto verdadero a Dios. Siempre será un culto en el que podemos buscarnos a nosotros mismos. Y cuando nos buscamos a nosotros mismos, ya no buscamos a Dios. Y entonces Dios tiene que venir y mostrarnos que el culto que le ofrecemos está vacío. Pidámosle al Señor la gracia de querer vivir cada día la conversión del corazón. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.